Serenita cae la noche sobre el valle de campo Y en una cabaña pobre ha nacido el niño Dios Y en una cabaña pobre ha nacido el niño Dios Entre una vaca y un burro, la cuna de paja y lanas Pastores se han enterado, ya repican las campanas Pastores se han enterado, ya repican las campanas Como un rumor en la noche, corriendo de casa en casa En los pueblos campurrianos se enteran de lo que pasa En los pueblos campurrianos se enteran de lo que pasa En medio de una cebal, en el valle de campo A la entrada de una cueva ha nacido el Redentor A la entrada de una cueva ha nacido el Redentor Entre una vaca y un burro, nacen tierras campurrianas En un pequeño pesebre, hoy repican las campanas En un pequeño pesebre, hoy repican las campanas Que leche y miel no le falten, tampoco ropas de abrigo Ponte, presta las albarcas Vienes al portal conmigo Ponte, presta las albarcas Vienes al portal conmigo